Acompañado por regidores de autoridades estatales, el presidente municipal de Chimalhuacán, Sergio Díaz Espinosa, encabezó en la colonia Santa María Nativitas la entrega de apoyos del Programa Social Seguridad Alimentaria 2015. Durante la jornada, el municipio otorgó 6,000 apoyos del Programa Seguridad Alimentaria 2015, beneficiando a más de 3,000 personas. Cada canasta tuvo un costo de 285 pesos. Por su parte, personal de la Dirección de Desarrollo Social Municipal informó que a través de este programa social, en lo que va de la actual administración, se han beneficiado a más de 24,800 chimalhuacanos. Autoridades estatales reconocieron el esfuerzo que realiza el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social Local para otorgar los apoyos de forma oportuna. Cabe destacar que durante 2014, la Dirección de Desarrollo Social Municipal entregó más de 12,000 despensas de apoyos alimentarios a través de los programas sociales, apoyo alimentario y canasta básica, en sus vertientes, seguridad alimentaria y necesidades nutricionales específicas.